De que esto es un fracaso Y esta será la última vez La última vez Te voy a ver llorando Esto va a ser por culpa mía Me recupero, me recupero Ay, mucho tuve que sufrir Mucho tuve que aguantar Pero no te arranqué del corazón Te hice caso a la razón Y hoy respiro con tranquilidad Ya me tengo que alejar Y sé que vas a llorar cuando abraces la soledad Y esta será la última vez La última vez que me mires La última vez que me toques La última vez que te escucho Con falsas promesas pidiendo perdón Y esta será la última vez que suspiro Y que no te amore en la cama Y que no te amore en la cama La última vez que te escucho con falsas promesas pidiendo perdón Y esta será la última vez que suspiro Pintiéndote amor en la cama Y que no te amore en la cama Entiende que esto es un fracaso Y esta será la última vez La última vez La última vez La última vez Y me está pasando a mí Y me pellizco Y me pellizco Pa' ver si soy yo No lo puedo creer Me da la noticia Que se quedará Quiero volar y encontrarte otra vez Volví al lugar donde te conocí, mujer divina Pedirle al sol que me diga dónde estás Porque perderte fue duro, ya ves, mujer bonita Te traté de olvidar, pero mi alma no dio Mi cielo tan azul, seguido de la ron Tengo tantos recuerdos, intento arrancarlo de mi pecho triste Me volví a llorar, pero nunca fue igual Es un cabrillo cruel que hay en mi corazón Que convirtió tu nombre en eterno tatuaje de amor Para herirme, porque yo en tus ojos quiero verme Nuevamente y abrazarte, no encontré en muchas mujeres Lo que solo vi en tus ojos, en tus ojos Que me enamoraron siempre a luchar contra la corriente Ya no puedo, vuelve a mí Dime si puedo acercarme otra vez Para volver a ser libre y feliz Porque yo en tus ojos quiero verme No encontré en muchas mujeres Lo que solo vi en tus ojos Ahí dicen que soy un bohemio Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar el corazón Y apenas que te vio, de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Hacerte por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones Que quita que hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despierto a esas maripositas? Por favor aceptame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que se dé el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en todos tus días? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Y tú se lo dedico Con mucho cariño Para... Para... ¿Qué tal que un día grites con orgullo que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme que nunca imaginaste? De sentir algo tan puro Cada vez que corté el muro esa boca y tantas veces No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una crema y tantas veces ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sorpresa? ¿Qué tal que tú te enteras a besarlo a boca mía? Que no te promocen otros labios en la vida Que los míos saben a chocolate ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Cómo preguntas que se te ha olvidado? ¿Cómo nunca olvidar que el cielo ha marcado? Y sentimentalmente se me ha acabado ¿Y cómo es posible que aún no lo entiendas? Que hoy tú pretensas volver a mi lado definitivamente Hoy he comprobado que el cielo es una duda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!